Están en coma, están en intensivo Piensa que van a morir No, 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 tú no vas a morir Está en recuperación Sabes que Dios vengo a hablarle A muchas personas de parte de Dios Que están pasando ese proceso Chama Están pasando momentos difíciles Los llevan al hospital Ay, ya cadujo Le he visto Simplemente, Dios mío, está en un estado de recuperación Dios te bendiga, Dios te guarde en este día Que nos ha regalado el Señor Por su infinita misericordia Le damos más que gracias a Dios Porque Él es bueno y para siempre su misericordia Esperando que usted allá en su hogar Esté bien Y que Dios esté contestando Cada petición que usted ha puesto Delante de Él, amén Como siempre le digo, ustedes saben Que ustedes son parte De esta familia Excelencia Cristiana TV Está contigo tu hermana y amiga Yesenia Castillo de Lemo Hoy, como siempre Está nuestro hermano Cristofe Aquino Como siempre digo Me gusta halagarlo Porque, verdad Dice la misma palabra Que hay que dar honra A que honra se merece Y es un muchacho de Dios Muchacho Que porta palabra Que porta candela Del cielo Y vamos a dejar que Él se esté presentando Amén, amén Dios te bendiga Yesenia Para mí es un honor Un beneplácito Tenerte aquí en cabina Compartiendo la palabra Bendigo la vida A todos aquellos que están conectados Compartan este asunto Porque Dios le vino a hablar Ser un momento En la presencia De tu ordinario Si está pasando Un momento difícil Tiene luchas internas Yo sé que el Señor Te vino a fortalecer El apóstol Papa Dice que todo lo pudo En Cristo Que me fortalece Así que nos pide la esperanza Porque la esperanza Es lo último Que se pierde Hay una palabra Que creo que partí con ustedes Se encuentra en el libro romano Capítulo 8 Versículo 11 En adelante Busca su Biblia Aleluya Romano Capítulo 8 Versículo 11 En adelante Que lo tenga Diga amén Que no lo tenga Pida Misericordia Aleluya La palabra del Señor Se leen en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dicen así Si el Espíritu De aquel Que me levantó Dentre los muertos A Jesús More en vosotros El que levantó De los muertos A Cristo Jesús Vivificará También Vuestros cuerpos Mortales Por su Espíritu Que more en vosotros Versículo 12 Así que Hermanos Deudores Somos No a la carne Para que vivamos Conforme a la carne Porque si vivís Conforme a la carne Moriréis Más Si vivís Por el Espíritu Hacéis morir Las obras De la carne Y viviréis Porque todos Los que son guiados Por el Espíritu De Dios Estos son Hijo De Dios Padre Gracias por tu palabra Gracias Señor Tus palabras son vivas Son eficaz Son espadas De doble fin Habla este pueblo Conforme a tu voluntad En el nombre de Jesús Prepara buena tierra Para que den frutos A cientos por uno Levanta el caído Dios Dale fuerza al dedo En el nombre de Jesús Amén Y amén Gloria a Dios Yo siempre digo Póngase el traje de buzo Respire profundo Póngase los patines Porque vamos para agua Profunda Hay un tema Que de verdad que si Fue revelado por Dios Ya que Como digo Estamos unos meses ya finales Para que el año Parta Para que llegue el 2023 Con la ayuda de Dios En el nombre de Jesús Quiero predicarle con el tema Ya que me gusta hablar De lo que está pasando Hoy en día Es recuperación espiritual Gloria Muy fuerte Dile a tu hermano Recuperación espiritual Dile Estoy cayendo Pero viene mi recuperación espiritual Estoy cayendo Pero viene mi recuperación espiritual Estoy sin fuerza Pero viene mi recuperación espiritual Escucha acá con mucha atención Quiero primeramente Como el término es recuperación Quiero hablar del término Recuperación Tiene que ver con recuperar Volver a su estado original Volver a su estado normal Darse la vuelta Y hemos visto que cada persona Ha pasado por una recuperación espiritual Por ejemplo Una madre que va a dar luz De repente le hace cesárea Ha pasado por lo que es Una recuperación espiritual Tiene que sanar sus heridas Tiene que restablecerse de nuevo Entonces pasa con un proceso En esta metamorfosis Que está viviendo Quizás muchas personas La vieron así de caída Que vengó Pero llega un momento Donde esa herida Comienza a cerrarse Comienza a sanarse Ella está en una recuperación Que no puede salir afuera Que debe estar tranquila En estado de emergencia Que debe alimentarse bien Para que su salud No se complique Ella pasa por una recuperación espiritual Y día a día En el tiempo Que estamos viviendo Nosotros pasamos Recuperación espiritual Quizás por un momento difícil Quizás te irían en el corazón Quizás el sentimiento Fue afectado Entonces tú entras En un estado De recuperación Por eso Cuando yo nací A mí me entraron En una incubadora ¿Por qué me entran En una incubadora? Porque nací de tres libras Mi hermano nació fuerte Ya que soy medio Pero yo entro En un estado De recuperación ¿Para qué? Establecerme Para tener fuerza Tener ánimo Cuando yo salga de ahí Salí fuerte Con más libre Escuche esto Mi hermano estaba en la casa Pero yo estaba en el hospital Pasando que una recuperación En mi cuerpo Ay santo Quizás muchas personas Cuando naciste Te dien por muerte Quizás pensabas Que no iba a vivir Y ellos no sabían Que tú estabas En una recuperación En tu vida Y creo que yo te vengo A hablar Que tu matrimonio Que está menguando Que está cayendo Que quizás no tiene fuerza Que quizás piensa Que no quiere seguir O yo te vengo A decir Está en una recuperación Espiritual No es que tú vas a morir No es que tú vas a soltar La toalla Porque quizás Muchas personas Aportaron a que tú Te ibas a descargar A que no ibas a seguir Prendiendo en este 2022 Pero lo que ellos no saben Que tú estás pasando Dios mío Por un estado De recuperación Por eso la mariposa Pasa por lo que es Una recuperación O una metamorfosis Donde ella simplemente En gusano Y pasa un tiempo Donde la gente No lo ve La gente piensa Que ella se quedó ahí Pero cuando llega La metamorfosis A su vida Ya el gusano Comienza a entrar Una metamorfosis A una transformación Y se convierte En una mariposa ¿Qué te estoy diciendo? Que quizás te señalan Quizás te acusaron Quizás hablan cosas mal de ti Pero ellos no saben Que tú estabas En un estado De recuperación Mira tu hermano No he muerto Que estoy Estoy en recuperación No fue que quemé el examen Estoy en una recuperación No fue que perdí la vida Estoy en una recuperación Esto está pasando Con muchos ministerios Con muchos llamados Como ángeles Aunque lo vea Quizás pasando en examen Está pasando Lo que es una recuperación Aunque me ve en el piso Como ojo No significa Que no me voy a levantar ¿A quién le vengo a hablar En esta hora? En este 2022 Llegó noviembre Quizás pensaron Bueno, murió Ya no respiran No, no Estoy en intensivo Pero estoy en recuperación ¿Cuánta gente Está en estado de emergencia? Están intensivos Tienes los tubos puestos Ay, padre Le están poniendo suero No he muerto que estoy Me están poniendo suero Porque Estoy en restauración Estoy en recuperación Mira tu hermano No estoy muriendo Aunque me ve en coma Estoy en recuperación ¿Cuántos ministerios? Están en coma Están en intensivo Piensa que van a morir No, no, no Tú no vas a morir Está en recuperación Sabes que Dios Vengo a hablarle A muchas personas De parte de Dios Que están pasando Ese proceso Chama Están pasando Un momento difícil Lo llevan Al hospital Ay, ya cadujo Le he visto Simplemente Dios mío Está en un estado De recuperación Por eso Cuando tú llegues A ese estado Que te meten Al hospital Ya va que el 9-11 Corre que se va Ay, padre Va a morir Llegó el 9-11 Te están dando pulso Pam, pam, pam No despiertas ¿Qué pasa? Pues de repente A última hora Cuando te llevan al médico De repente Te ponen esa plancha Subandi El corazón Se está yendo Porque de repente Te viene una electricidad Que te da Pam Dios mío Te despiertas Y la gente Pero murió ¿Qué pasó? No, no No es que yo morí Lo que pasa Que estaba En recuperación espiritual Quizás mucha gente Dice Es que ya no se escucha Ya no respira No, no, no Lo que pasa Que la Biblia dice Que todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Que lo Tu fuerza No es carnar Tu fuerza Es espiritual Ahora quiere entrar En el ámbito espiritual ¿Por qué quiero hablar Del ámbito espiritual? Porque muchas veces Usted se recupera Con pastillas Se recupera Con remedio Se recupera Con muchos medicamentos Ese es bueno Para su salud Usted está pendiente ¿Por qué pasa aquí? El apóstol Pablo Comienza a hablar Del hombre espiritual Del hombre interior Que está dentro de nosotros Lo que está diciendo Que ese hombre Usted tiene que alimentarlo Ese hombre Tiene que darle comida sólida Ese hombre Tiene que meterle ayuno Meterle oración Meterle silicio Ay santo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así que se puede recuperar Si no alimenta Tu hombre espiritual Si no alimenta La mujer espiritual Sabe lo que va a pasar Llega un momento Donde tú bajas Llega un momento No te descuidas Llega un momento Te pone que el ético Ay santo Ya no tiene vida Se te fue el soplo Se te fue el aliento Ay Dios mío Entonces ya tenía El apóstol Pablo Siempre aconsejaba Vivir en el espíritu No vivir según la carne Porque mucha gente Está fuerte Cuarenta de brazo Pero espiritualmente Están flacos Esqueléticos Están como la visión Que Dios se quiere Están muertos Ay Dios mío Están simplemente En los huesos Por eso hay personas Que está pasando El momento De recuperación Ahora bien Cristóbal Como uno Entra en recuperación Espiritual Apartándote Ay se fueron Tú te apartas Por un tiempo Llega un momento Donde tú entras en ayuno Llega un momento Tú comienzas a buscar a Dios Ya los afanes No te turban Ya los momentos difíciles No te turban ¿Sabes qué tú haces? Te apartas Dice que Daniel Tenía Tres días Donde buscaba a Dios Se recuperaba Por eso cuando tú das Pam, 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 pam Oración Ayuno Ora por la gente Ora aquí Ora allá Cristóbal ora por mí Cristóbal dame una palabra Llega un momento Donde tú te gastas Llega un momento Donde no te quedas poder Ni gasolina Para avanzar ¿Sabes qué tú vas a hacer? Vas a subir al monte A recargar Que hacía Jesús Jesús subía al monte Orar Por eso Jesús Pasaba más tiempo Oración Pasaba más tiempo Con tu padre Pasaba más tiempo Con intimidad ¿Para qué? Para agarrar Recuperarse De lo que perdió El problema de mucha gente Es que simplemente da Da, da, da Un día te va a cansar Un día no vas a tener que dar ¿Por qué? Porque no te estás Recuperando Ay, ay Por eso cuando te vas mal En un examen ¿Qué pasa? Te pones en recuperación Te dan otro pruebín Te dan otro examen ¿Para qué? Para que lo pases Ay, santo Eso pasa con nosotros Es que nosotros Algunas veces Quemamos el examen O de repente Meten en recuperación Te fue más del examen Te faltan 10 puntos No te lo pueden pegar Pero tiene que pasar La recuperación Ay, ay, ay Cuánta gente Que se quemaron Cuánta gente Que no quieren Tua recuperación Porque dice Pero fulano Se fue adelante Pero fulano Mira, le fue bien Fue ahí Que te fue Y a ti ¿Para cuándo? Ay, santo Porque la gente Está pendiente al lote Y no está pendiente a ellos Atiende tu caldero espiritual Atiende tu ministerio Atiende tu hombre espiritual No podemos descuidarnos Escucha acá Porque Dios Lo que necesita en tu vida Es de que tú entiendas Que debes ser fuerte Dices ahí A los jóvenes de clan Se caen Disculpen Flaquean Pero van a tener Nueva fuerza Que te estoy empezando aquí Que la fuerza tuya Viene de Jehová Sí, sí Por eso apóstol Pablo Aconseja aquí Donde leímos Que no podemos Ocuparnos la carne Porque la carne Perece Sí Hay un testimonio De un hombre Que el pastor mío Yo le reveló Ve a tu pueblo Cuando llegue allá Va a encontrar un hombre Que le queda días de vida Ve a él Que le quiero dar Una oportunidad El pastor la agarra Paga su pasaje Llega allá a la casa Donde vivía el hombre Cuando llega allá Llega en tiempo De comida Como en eso la una Cuando están ahí Le brindan comida Por el pastor Viene una asignación Y cuando están ahí El hombre está sorprendiendo En familia Está comiendo Está feliz Está gozoso Y el pastor le dice Mira Jehová Te mandó una palabra Jehová te mandó Un mensaje De parte A través de mí De repente Aquel hombre Yesenia Dice ok Deme la palabra El pastor dice Mira te quedan días De vida Jehová te quiere dar Una oportunidad Y dice el pastor Usted está enfermo Dice el Como yo enfermo Yo estoy más fuerte Que tú Yo estoy fortalecido Mírame los músculos Yo estoy bien en salud Yo no estoy mal Yo estoy bien Quizás se estaba viendo Por fuera bien Pero por dentro Estaba Debaratado Él necesitaba Una recuperación Pero en su orgullo Decía que estaba bien Y cuando el pastor Le da la palabra Él me lo apreció El mensaje Me lo apreció La palabra El pastor dijo Bueno yo cumplo con Dios Yo sé lo que Dios Me mostró Y dice el pastor Te quedan hijos de vida Decían no Yo estoy bien Yo estoy fortalecido Y de repente Cuando el pastor Partió a su casa Dice Dios Yo cumplico El mensaje Ya tú sabes Lo que va a pasar Con él De repente A la semana Pan, pan, pan El hombre En el hospital Tiene un problema De salud En los pulmones El médico de Dios Le quedan Días de vida La mujer llamó El pastor Le dice Pastor, pastor Lo que usted Estaba diciendo Se cumplió Venga rápido Porque mi esposo Está perdiendo la vida El pastor le dijo Yo cumplí con Dios Y él ignoró a Dios Ay papá La mujer Desesperada Decía, pastor Venga por favor Dice, pastor Bueno, yo quisiera ir Pero está muy lejos Y el tiempo es corto Yo le mandé una oportunidad Y él me lo apreció Porque decía Que estaba bien De repente Cuando el pastor Quería el otro día siguiente Pan, la noticia Murió el hombre Jehová quería dar Una recuperación espiritual Porque él ignoró La voz de Dios Cuántas personas Están ignorando La recuperación Cuántos impeños Inconversos Están en el mundo Diciendo Yo estoy bien Yo estoy gordito Estoy fortalecido Voy al gimnasio Yo cobro bien Tengo dinero Pero ellos no saben Que espiritualmente Están destruidos Ellos saben que por dentro Están desbarazados Cuántas personas Fumas cigarrillos Fumas juca Fumas drogas Hacen tantas cosas Dicen Yo estoy bien Porque brinca Salta y patalea Va a la discoteca Pero no sabes Que por dentro Tienen una enfermedad mortal Y yo va a terminar Si te quedan días de vida No sabes cuánta gente De quien das paro Cartiaco Ripo Chego Sabes cuánta gente Le ha querido subir la presión Y yo va a decir Que es una oportunidad de vida Escucha las voces de Dios Ese hombre ignoró Las voces de Dios Ese hombre Menospreció a Dios Diciendo Que ahora No es el tiempo Yo estoy bien Cuánta gente Yo estoy bien Tú no me ves que estoy gordito Tú no ves que estoy bien Ay padre No te sabes Que te quedan días de vida Y yo va a estar mandando A buscar diciendo Atiende tu vida espiritual Cuánta personas Que el tiempo Le va a caducar Cuánta gente Que sabe que el tiempo Se le cumplió Y yo va a terminar Y si te quedan días de vida Viene una recuperación espiritual Estoy buscando los míos Pero si no escuchas mi voz Van hasta morir Repo Chego Te quedan días de vida Cuánta gente Celebrando diciendo Voy a comer mucho En Nochebuena Me voy a alimentar Me voy a saciar Pero no sabes Que la voz de Dios dice Te queda una oportunidad Te estoy buscando Cuánta gente Corre en peligro Yo voy a estar hablando Es verdad que estás fuerte Físicamente Pero espiritualmente Estás detuido Te queda una oportunidad Recuperación Yo no sé Qué es lo que está pasando Pero yo voy a estar Al tanto a mujeres A hombres que se apartaron Hombre que dice Que yo estoy bien Pero por mal Le están muriendo Cuánta gente Que dice Pero fui al médico Yo me analicé Los resultados Me salieron No me salió nada Todo está bien Mira, mira Hay enfermedades Que son espirituales Que los médicos No las ven Pero el Espíritu Santo Demuestra Que tú estás mal Y escena Tú sabes Que hay gente Que va a los hospitales No le sale nada Y se pregunta ¿Por qué lo que está pasando? Siento que estoy Demachando Siento que estoy Cachando Me siento mal Siento que la respiración Se me va Mal médico Se chequea aquí Se chequea allá Va a todos los hospitales Le salen blancos Ay, padre Tú ya sabes Que algo está pasando Con su vida Algo está pasando Con tu salud Que yo voy a estar hablando Es la recuperación espiritual Que te falta RIPOCHE Hay gente que dice Pero fulana murió Pero no se sabe de qué Hay enfermedades Que son espirituales Te estoy hablando Venga La recuperación espiritual No seas cacón Vuelve 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 RIPOCHE La gente sabe Que el único Que le puede ayudar Se llama Dios La gente sabe Que el único Que te puede encontrar Lo que te está pasando Es Dios Cuánta gente Le han mandado brujería Cuánta gente Se vio un café Dios mío Con veneno Y los médicos No le encuentran nada Pero Dios Te vino a recordar Eso es espiritual Abre los ojos Eso no es normal Lo que te está pasando Esa alejia Esa raquiña No es normal Esos ataques en el corazón No son normal Esos fuertazos que recibe No son normal Esos mareos que recibe No son normal Dios mío Te está hablando Medicamentos Bébete esto Bébete aquello Y nada pasa Son cosas espirituales Ay despierta mujer El diablo te quiere llevar Estamos buscando aquí Buscando allá No, no, no Es una recuperación espiritual Que yo va Te está hablando Dios ¿Por qué le estoy llevando Recuperación espiritual? Porque el diablo sabe Cuando tú entras Lo espiritual Entiende con qué Tú estás peleando Ay padre Entonces Satan Te está atacando Por el área Dios mío Que tú piensas Que tú tienes Ay, ay Pero cuando tú entiendes Que yo va Te está dando un aviso De que entiendas Que hay cosas Que son espirituales Que solamente Lo van a entender Los hombres espirituales Hay gente que muere Y no se le encuentra nada Hay gente que le da un paro Y no se le encuentra nada Van al hospital No le encuentran nada Mire papito Mire mamita Esto es espiritual A usted Usted se le queda en sabiones Que lo sabe todo Pero yo va Te quiere sacar de la duda ¿Cómo es posible Que muera Si es tu hermano tuyo De lo mismo Y no le encuentres nada Es lipan dos pistoy Eso es espiritual Abre los ojos No te dejes engañar Lo que pasa Es que el orgullo La protestancia No quiere dejar entender Que Dios te está buscando Y hay gente que debe entender Que Jehová Le está dando una oportunidad Si no quiere morir Igual que tus hermanos Entienda Que Jehová Lo está llamando Ay, ay, ay Escuche esto Nimbo Shanie Familia Martínez Jehová te vino a hablar Te necesita Una actuación espiritual El diablo te quiere llevar Abre los ojos No te dejen Siento la voz de Dios Aquí hablando Está suerte Estás próximo de darte un paro Uten Se siente rodeada Siente como que te asfixia No es normal eso Que lo Te voy a repetir No es normal eso Mamita Jehová te está llamando Ay, Shandi El tiempo se te está acabando Jehová te va a mandar Una recuperación espiritual No una restauración física De pastillas No, no, no Una restauración espiritual Que el diablo se vaya De tu casa Que el diablo se vaya De tus hijos Ay, 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 ay Cristo fue que soy diabético Se me está yendo La respiración Siento que la herida Va aumentando Sí, sí, sí Pero Dios te está diciendo En mí Tú lo puedes todo Dios Porque alguna vez Te sientes Dios mío Que estás lleno Pero no completo Siento un vacío Por dentro Hay gente que Se mete en Dios mío En la bebida Hay gente que se mete En el alcohol Hay gente que se mete En pastillas Hay gente que se mete En tantas cosas Y dice Pero nada resulta bien ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es tan lleno Ay, padre No es tan completo De la única manera Que tú puedes ser libre Es conociendo la verdad Por más que tú hagas Por más que salte Si no tiene a Cristo Ese vacío Seguirá vacío RIPOCHE Jehová quiere llenar Ese vacío Está desesperada Busca aquí Busca allá Viaja aquí Viaja allá Y tiene un vacío Escuche esto, riquita Escuche esto, millonario Por más que usted salte Por más millones que tenga Por más fama que tenga Usted necesita a Jesús Hello, hello Una gente sin Jesús No es nadie Usted debe entender Que su matrimonio Necesita a Jesús Este mensaje Para usted Hay gente que muere de cáncer Hay gente que muere de tantas cosas Y se pregunta ¿Qué pasa? Murió mi esposa Estaba joven Estaba joven Pues necesitaba de Jesús RIPOCHE 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 ¿Cuántos millonarios? ¿Cuánta gente famosa? Por más que tengan Necesitan del Dios que tú tienes Yesenia Buscan Vaico Vaico Están buscando los brujos Buscan remedio Beben aquí Beben tal remedio Para quede embarazado Hablando Hay vecinas que tengo que procesar Para que entiendan Que puso una sierva al lado Para que entiendan Que Jehová está llamando Ni así entiende Que Jehová le mandó un aviso ¿Cuánta sierva Que Jehová la mueve? Entiende Entienda Múdate aquí Múdate allá ¿Para qué? Para llevar salvación a un barrio Y la gente en vez de Aceptar la realidad Ignoran a Dios No ignora a la vecina Jehová te la puso al lado Por algo fue Si es cristiana Ella te predica Hay padres Va que entienda Que Jehová te da una oportunidad Escucha esto sierva Ufai Predícale Vile que le queda una oportunidad Que deje su arrogancia Que no se la den importante Que lo importante se llama Dios Hay padres Ey ey Cristiano No te soportan en el barrio Viste que tú estás loca Si él va a muererte mejor Hoy está diciendo que te muera Después te va a mandar a buscar Ay 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 Cuánta gente Que Jehová va a procesar en cama Por no escuchar el mensaje Cuánta gente Jehová la va a pasar por el sedazo Por rechazar el mensaje Este mensaje es para la humanidad Este mensaje es para 2022 Viene juicio Viene restauración espiritual Que es una oportunidad Abba padre Mandó pastemi Abba padre Dice la voz Consumado es Está hecho Está hecho Dice Dios Yo no sé quién está llevando el mensaje Pero dice Dios Estoy mandando el último mensaje Estoy mandando la última palabra Es Luis Boste en Bicón Yesenia Consumado es Digo Jesús Está hecho ¿Cuál es el mensaje? Consumado es Está hecho Vamos a mandar el mensaje Lo vamos a llevar Cuéste lo que cueste Aunque el diablo esté guapo Voy a mandar el mensaje Voy a mandar el mensaje Lo vamos a hacer Aunque el diablo esté matando a los jóvenes en el barrio Vamos a mandar el mensaje diciendo Está hecho Estoy hablando con las mujeres que Jehová les reveló Estoy hablando con las profetistas que Jehová les mostró el sueño Manda el mensaje Llévalo Aunque el otro lo acepten Manda el mensaje O cambia Nexys no cambia Está hecho como quiera Hay mujeres con mensaje retenido Hay mujeres con revelación retenida ¿Pero yo qué hago? Tengo miedo Estoy en batalla Lleva el mensaje O fallo Lleva el mensaje Le tengo claro En esta hora Consumado está hecho El que no se arregle En este 2022 El próximo año no lo va a ver El sol no te va a resplandecer Cuétalo claro Haga su planificación si usted quiere Si no acepta a Jesús Si no entiende la última oportunidad Jehová te va a mandar a buscar Muy fuerte Restauración espiritual Recuperación espiritual Que Dios te está hablando Estoy mandando el último aviso Te estoy mandando el último mensaje No me rechaza el mensaje Que te dice Dios No me rechaza la revelación Que te trae en sueño Porque hay gente Que Jehová le habla en sueño En revelación Y así Dios mío Se hace lo fuerte Así no entiende Pero Dios te está diciendo Te queda una oportunidad Te queda el último chance Te queda el último chance Dice Señor Te quiero recuperar Estás sé que estás muriendo La lámpara se está apagando En tu vida Escúchame Te estoy mandando el último aviso Después no digas que no te lo avisé Después no digas que no te mande el mensaje Después no llores La quima de sangre Porque hay mujeres que dicen Jehová ¿A quién le voy a dejar a mis hijos? Desde tan pequeños Te estoy mandando el último aviso Después no digas ¿Quién se lo va a dejar? ¡A ti en del llamado! Alma mía Está fuerte Te estoy mandando el último mensaje Arréglate porque te va Arréglate porque te va Dice Señor Veo un ángel que se reemplazaba Recogiendo su ungido Recogiendo a la gente Que le queda poco tiempo El ángel se está moviendo en la tierra Hay un corre-corre Hay una alerta roja Hay gente que parte con Dios Hay gente que va a partir con Dios Me dice Hay gente que no ven el 2023 Ni diciembre completo Lo voy a mandar a buscar Dice Dios Descargamos Mujeres que parten Hay hombres líderes grandes Que van a partir Me lo llevo Me lo llevo Es el tiempo Es el tiempo Me lo voy a llevar Dios mío Dice Señor Llega un tiempo El ángel va a recoger A sus ungidos Hay gente que Me lo llevo Dice Señor Voy a pasar por iglesia Dice Señor Y voy a hacer una recogida Señor voy a dejar llanto En la iglesia Lágrima en la iglesia Pero yo me lo llevo Dice Señor Llegó la hora Porque el tiempo Se cumplió Lo próximo que viene Llanto para la tierra Me voy a llevar Me voy a llevar muchas personas Dice Señor Tanto cristiano Con mi converso Mucha gente Portada en cama Me lo llevo Acabó ya Su asignación En la tierra Me lo llevo Y punto Porque no quiero Que se pierdan En la tierra Les queda La última oportunidad Que se arreglen Porque me lo llevo Escuche este apunte Voy llevándome Iglesia Iglesia por iglesia A miembros Usted verá Dice yo Cosas que van a estar Aconteciendo en iglesia Verá fuerte las redes Porque a mí me place Hacerlo Dice el Señor Escuche esto Viene el luto Para la tierra Tanto para iglesia Como en converso Dice el Señor ¿Por qué? Porque yo lo voy a hacer Así Dice el Espíritu Santo Hago recogido Ve llanto en iglesia Ve gente llorando Preguntando Yo va ¿Por qué? Dice yo Yo sé lo que hago Para que no se pierdan En la tierra Dios Chopan Así me dice El Espíritu Santo Paz Dice Jesús Paz Yo sé lo que hago Y yo sé a quien dejo Y a quien me llevo Dice Dios ¿Quién lo dice yo? No Dios Yo hablo porque Jehová me revela Por eso digo Recogida En la lluvia Recogiendo Veía que se llevaba Jóvenes Pues yo dejarte A la avanzada Y pastores también Padre Gracias por todo Aquel que está ahí Sí, Señor Cúbralo He dado tu palabra En el nombre de Jesús Amén Dios Muy fuerte Muy fuerte Alabado sea el Señor Sentía la confirmación De Dios Cristo Y de verdad Quería estar Corriendo de aquí Quería Me daba deseo De llorar Porque mientras Yo te oía hablando Y hablabas en lengua Bendito sea el Señor Yo pude tener la confirmación De una revelación Que tuve Esta madrugada Y yo veía Que iba Como que alguien Había muerto Y mencionaron En la revelación Me mencionaron El nombre Y el nombre De la persona Que había muerto Era Álvaro Y decía Y yo Y iba en un grupo Y en el grupo Yo iba también Pero de repente Yo me devuelvo Con la esposa del pastor Vi a alguien conocida En la revelación Que iba Pero había muchedumbre Porque era como Alguien de De mucha familia De muchos amigos Era alguien Como muy conocido Que se había muerto Bendito sea el Señor Y mientras Tu hablabas Y decías Estas palabras Que venía muerte Que venía mortandad Que venía tiniebla Yo decía Señor Pero tu me estás confirmando La revelación Que tuve hoy Mi alma adora Dios Aleluya Y siento en mi espíritu Dios mío Sienten el espíritu Que debemos reconciliarnos Con Dios Aleluya El tema Era Recuperación Recuperación espiritual Dice Dice la palabra Aminito sea el Señor Que Hablando el apóstol Que ocuparse De la carne Es muerte Pero ocuparse Del espíritu Es vida No sé Hay personas Que se están ocupando Más de la carne Están vigorosos Están fuertes Se ven hermosos Por fuera Pero espiritualmente Están muertos Y necesitamos Esa recuperación Espiritual Dios mío Dios Hablo contigo Pastores Miembros Líderes Evangelistas Profetas Dios Inconversos Dios mío Mientras Delante Delante De los pies Y el Señor Te está hablando Ven a los pies De Cristo Quieren hacer Casomiso Algo grande Vienen Padre Gracias Señor Bendigo la vida De Cristo Fier Sigue usándolo Jehová Trayendo esta palabra Estas revelaciones De parte tuya Prospera su vida Cada día más Padre Cubra tu audiencia Espíritu Santo De Dios Aquellos que todavía No han venido A tus pies Traelo Espíritu Santo Aquellos que estamos Dentro de la iglesia Que estamos En los caminos Padre Ayúdanos a ocuparnos Más del espíritu Que más Que la carne Ayúdanos a entender Más tu palabra Caminar Dios mío Según tú quieras Que nosotros lo hagamos Padre Y entra tu Espíritu Santo En cada iglesia Espíritu Santo Donde Lo han querido sacar Donde lo han sacado Sárvanos Dios mío Porque también Nos incluimos Padre En el nombre de Jesús Amén Espíritu Santo Estuvo contigo Tu hermana Amiga Yesenia Castillo Suscríbete Dale me gusta Pon debajo Tu comentario Y vamos a orar Vamos unirnos En la oración Que Dios te bendiga Pueblo Nuestro hermano Cristo Aquí nos Dios te bendiga Y Dios te guarde Y esto ha sido La hora De la unción Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga